El sitio es espectacular, el pueblo es increíble, colaborar y desconectar. Lo primero es estar en contacto con la naturaleza, pues somos muy diferentes entre nosotros y nosotras. Hay pocos co-living que tengan la suerte de poder estar en un parque natural. Pues la verdad que brutal, no lo vine con muchas expectativas, de hecho cuando yo llegué aquí éramos tres personas y no había nada montado, lo montamos de cero y ver cómo evoluciona, cómo crece, cómo llega gente que se suma al proyecto y que cree en él y que formamos entre todos una familia, la verdad que está siendo muy bueno. Yo venía de vivir en una ciudad toda mi vida y era de ciudad y nunca había vivido en un entorno rural y menos de alta montaña. Entonces lo primero, aprender y conocer lo que es vivir en el mundo rural y las costumbres tradiciones rurales. Y luego lo segundo, pues el compañerismo, la gente, el ayudarnos, el comer todos juntos, al final, hacer cosas juntos y es la verdad que la sensación de estar en compañía es vital también. Lo mejor, la gente. Cada uno pues tenemos nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestras edades, tenemos muchas edades diferentes. Yo creo que lo que tenemos son las ganas de estar aquí y de compartir y aprender entre todos y todas. No solo la parte de emprendimiento, de empresa, que también es algo importante, sino de la vida, de todo. Sí, mucho. Yo no conocía lo que era vivir en el mundo rural y tampoco nunca. Bueno, sí había vivido en otros colines, pero no en plena montaña a mil metros de altitud. Y lo que es aprender a vivir en un entorno tan rural con tantísimas tradiciones y algo tan simple como cortar madera. Yo nunca lo había hecho en mi casa porque nunca había tenido la necesidad hasta que llegué aquí. Y ha sido un cambio de mentalidad muy grande. Pues le diría que viniera con mucha mentalidad abierta, con mucha mentalidad también de cambio y de aprendizaje sin expectativas y que aquí pues vaya viendo y vaya viviendo. ¡Suscríbete al canal!